¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro tutorial. Mi nombre es James Alejandro Chávez y el día de hoy les voy a compartir este tema que se llama Para Amarnos Más, interpretado por el maestro Mijares. Últimamente me he hecho muy fan de Mijares, no sé por qué. Hace no mucho hicieron un streaming, el lucerito con sus hijos y me chute ahí las rolas de los dos y todo el show, todo chido. Disculpen que tenía rato sin grabar video, pero a veces la mente se cansa, el cuerpo también y de pronto no es malo ahí un ratito distraernos. Lo bueno es que ustedes siguen comentando, siguen dejando sus comentarios, sus sugerencias, sus recomendaciones, se los agradezco un montón. Bueno, vamos a comenzar con esta rolita, la rolita. Originalmente está en mi bemol, pero ahorita ya en los últimos shows Mijares la está cantando en re. La introducción de lo que yo capté está en re mayor, luego un la con bajo en do sostenido, luego un sol con bajo en si, luego un si bemol disminuido, sol mayor, la siete. Entonces sería así la introducción. El arpegio sería... Ok, así sería más o menos el arpegio, ¿no? Ahí en el la dura dos compases el acorde. Y ya iniciamos con la estrofa. Juntos, juntos, re mayor, la con bajo en do sostenido, si menor, fa sostenido menor, sol mayor, si bemol disminuido, o la sostenido es disminuido, si menor, mi con bajo en sol sostenido, la siete sus cuatro, la siete y otra vez. Juntos, juntos para inventar lo mismito, re mayor, la con bajo en do sostenido, la mayor con bajo en do sostenido, si menor, fa sostenido menor, sol mayor, la sostenido disminuido, o si bemol disminuido, si menor, siete, mi con bajo en sol sostenido, la siete sus cuatro, la siete. Y vamos al coro. Para amarnos más, re mayor, fa sostenido menor, si menor, sol mayor. En una reharmonización reciente se va a sol mayor, pero en la original se iba al sexto grado, vamos a decirlo así. Para amarnos más, re mayor, fa sostenido menor, si menor, sol mayor, la siete, la con bajo en sol, o sea un la siete en tercera inversión, fa sostenido, si menor, siete, mi menor, la siete. Y aquí hace un re con bajo en fa sostenido, si menor, sol mayor, la sostenido disminuido, si menor, sol mayor, re con bajo en fa sostenido, luego si disminuido, mi menor, siete, la siete. Ese fue el coro, entonces sería, para amarnos más, nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros emigren, siempre habrá un buen día para amarnos más. Para amarnos más, para amarnos más, basta que te mire, basta que te roce, bastan nuestros cuerpos húmedos y tibios, para amarnos más, para amarnos más, para amarnos más. Y ahí, después del coro, vuelve a la introducción, re mayor, la con bajo en do sostenido, sol con bajo en si, si bemol disminuido, sol mayor, la siete. Siguiente estrofa, lo mismo, re mayor, la con bajo en do sostenido, si menor, fa sostenido menor, sol mayor, si bemol disminuido, si menor, mi con bajo en sol sostenido, la siete, sus cuatro, y el coro va dos veces, re mayor, fa sostenido menor, si menor, sol mayor, la siete, con bajo en sol, fa sostenido menor, si menor, mi menor, la siete, re con bajo en fa sostenido, si menor, sol mayor, si bemol disminuido, si bemol disminuido, si menor, sol mayor, re con bajo en fa sostenido, dos compases, si disminuido, mi menor, la siete, y se repite el coro. Re mayor, fa sostenido menor, si menor, sol mayor, la siete, con bajo en sol, fa sostenido menor, si menor, mi menor, la siete, re con bajo en fa sostenido, si menor, sol mayor, si bemol disminuido, si menor, sol mayor, re con bajo en fa sostenido, en primera inversión, luego Si disminuido Mi menor, La 7 y repetimos la introducción que es el puente de salida Re mayor, La con bajo en Do sostenido Sol con bajo en Si, Si bemol disminuido Sol mayor, La 7 y Resuelve a Re parece un rap en el coro, ustedes ya saben requiere que agarren mucho aire en ciertas pausas o comas es bien importante que tengamos como esa agilidad es lo que la rola exige y bueno, en cuanto al acompañamiento creo que no es tan difícil obviamente la cuestión de coordinar la actividad de cantar y tocar y no perderse en algunos bajeos o arpegios por así decirlo me da gusto grabar de nuevo, ojalá que este video te sirva, ojalá que te gusta, ojalá que sea de tu agrado recuerda mis redes sociales, sígueme búscame, encuéntrame como Don Jaime Chávez en TikTok, Don Jaime Chávez en Twitter Don Jaime Chávez en Instagram y Don Jaime Alejandro en Facebook síguenos a Rondalla Bellas Artes nos encuentras en Facebook y en Instagram como Rondalla Bellas Artes para la gente de Mexicali tenemos agenda disponible este 2021 para las misas ya nos estamos reactivando poco a poco gracias a Dios si tienen alguna ceremonia religiosa en puerta y todavía les falta la música para la quinceañera, para la boda contáctanos más información en las redes sociales para las personas de fuera de la república que quieren clases de armonía de guitarra con un servidor contactar también en las redes sociales o al correo electrónico rondalla bellasartes.gmail.com tengo algunos espacios disponibles y sobre todo que ya vine las vacaciones de verano en el trabajo voy a estar más disponible sobre todo en la parte de la mañana que es donde ahorita no estoy dando clases por cuestión de chamba pero gracias a la gente que me manda mensajito y pide informes gracias a las personas que me mandan mensajito para saludarme para felicitarme para preguntarme cómo estoy gracias a los que se preocuparon porque tenía rato sin grabar disculpen pero la semana pasada cumplí años y si pues con más razón me ausenté en las redes para disfrutar de estos días este y también un poquito de chamba que se saturó y pues hay que hacer este lo primero lo primero lo más importante el trabajo y sobre todo también el descanso mental pero gracias gracias por el apoyo ya somos 40 mil suscriptores eso está muy muy cabrón de hecho ya andamos el día de hoy si no me equivoco en 40 mil 200 40 mil 200 suscriptores esto es increíble muchísimas muchísimas gracias vamos por los 100 mil pero primero por los 50 mil este gracias por el apoyo en este año encierro que ha sido difícil para todos mucho amor mucha empatía mucho afecto te mando un fuerte abrazo y ojalá que pronto podamos ya retomar esa normalidad con mayor tranquilidad un fuerte abrazo desde Mexicali si quieres escuchar la ronda completa dale click al siguiente video si quieres ser donativo lo puedes hacer a través de Paypal puedes unirte a la cuenta de Patreon próximamente miembros exclusivos aquí en el canal nos vemos en la próxima chao 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 Gracias.